Ayer que recibí a las consejeras, consejeros del INE, conversamos muy bien y el propósito es hacer realidad la democracia, que se establezca una auténtica democracia en nuestro país, que no se simule, que no se utilice la democracia como pantalla y que tengamos en realidad una oligarquía, el gobierno de los de arriba, de la minoría, de los ricos. Entonces, ayer puse nunca más Kratos, poder, sin demos, sin pueblo. Eso es todo. Entonces, están muy molestos, pero tienen que entender de que estamos viviendo una etapa nueva. Imagínense, las grandes figuras, el periodismo, el que demos a conocer, que lo hay de mola, tiene siete departamentos y tiene una casa de campo de tres hectáreas en Valle de Bravo, con lago artificial. O el otro señor que es el que gana más, Jorge Ramos, que dice que, y es cierto, que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno han habido más homicidios, y porque estaba muy alto el número de homicidios cuando llegamos y lo hemos ido bajando, sin embargo todavía nos falta. Pero nadie, nadie ha bajado el porcentaje de homicidios en los últimos 20 años como lo estamos haciendo nosotros. Y si ya le estoy contestando a Jorge Ramos, ojalá y él me conteste dos cosas. ¿Cuánto gana? ¿Y para quién trabaja? Ahora me da mucho gusto porque ya cuando estamos deteniendo como a 1.300 presuntos delincuentes, de promedio al día. Y ya estoy viendo menos jóvenes. O sea que ya empieza a tener resultados nuestra política.